Yo sí de verdad que yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo. Que me presume rico vanidoso si somos iguales. El cantante Freddy Burbano quedó en libertad tras accidente de tránsito. El cantante seguirá vinculado al proceso por los hechos en los que murió la joven de 21 años estudiante de administración de empresas. Freddy Burbano, cantante de música popular, quedó en libertad luego de estar involucrado en un accidente de tránsito en el que murió una joven estudiante de 21 años en la madrugada del sábado 9 de julio. Después del siniestro vial, la fiscalía detuvo al artista y logró imputarle el delito de homicidio con dono eventual. Pese al material recopilado por el ente acusador, que lo señala como responsable, una juez de control de garantías consideró que el intérprete de, de que me presumes, podía enfrentar el resto de su proceso en libertad. Esta funcionaria considera que no se reúnen los requisitos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en casa por cárcel. Este caso ocurrió el sábado y las audiciones solo llegaron hasta el domingo, donde puede verse que el tiempo era muy corto para la fiscalía, tanto así que ni siquiera trajeron el dictamen de alcoholemia, argumentó la juez. El cantante seguirá vinculado al proceso por el accidente en el que murió Karen Molina. No seguirá cometiendo el delito, no tiene antecedentes, anotaciones o condenas, no hace parte de ninguna organización, no afectó a un menor de edad y no usó armas, fueron otras de las razones para beneficiar a Burbano con la libertad. El accidente en el que murió Karen Molina ocurrió hacia las 3.20 de la madrugada del 9 de julio en el barrio Pensilvania, occidente de Bogotá. La camioneta de Burbano se desplazaba a alta velocidad y estrelló el taxi en el que se transportaba la estudiante de administración que, ante el impacto, salió disparada del vehículo. Luego del siniestro vial, Burbano fue trasladado a la clínica donde fue atendido por un trauma craneoencefálico y una vez recuperado fue llevado hasta una unidad de reacción inmediata. Allí quedó vinculado al proceso por cometer, posiblemente, el delito de homicidio con dono eventual. La defensa del cantante ha insistido en su inocencia porque no hay pruebas suficientes que determinen su culpabilidad en la muerte de la joven. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.